En los campos de California faltan manos para levantar cosechas. Las duras leyes y el clima anti-inmigrante están alejando a muchos trabajadores. Ya tenemos un año y medio escasos de gente. Hay veces que las frutas se quedan tiradas pero no se alcanzan a levantar por mano de obra. Para eso la tecnología tiene una solución. Robots capaces de reemplazar trabajadores agrícolas aún en las tareas más delicadas, como cosechar fresas. No va a ocurrir de un día para otro, pero gradualmente la industria está adoptando máquinas para automatizar las labores que hombres y mujeres han desempeñado durante años. Algunas de las funciones más avanzadas, como recoger frutas, recoger fresas, se pueden utilizar cámaras a bajo costo y sensores para que los robots entiendan la forma de la fruta, si está madura y una serie de criterios que normalmente los tomaría una persona. Las ventajas para los agricultores son obvias. Los robots no se cansan, no se enferman, pueden trabajar las 24 horas del día, los 7 días de la semana y no demandan a su empleador. Los expertos creen que la transición a una agricultura automatizada es solo cuestión de tiempo. Cuando uno piensa en un robot, uno piensa en un robot humanoide que va caminando. En realidad, estos son máquinas que son robóticas que están haciendo esta función. La tecnología no pide permiso y avanza tan rápido que trabajadores agrícolas como Mauricio creen que eventualmente los dejará sin empleo. A lo mejor hoy en día sí puede ser que los robots puedan hacer el trabajo de una persona, pero pues a mí no me preocupa tanto. Los trabajos salen por donde sea, como que dicen el que persevera alcanza. Los que también perseveran son aquellos que quieren automatizar la agricultura. El campo puede lucir muy diferente en unos pocos años más. Quienes se han ganado la vida en uno de los trabajos más duros y peor pagados, inevitablemente tendrán que elegir otros horizontes. En Half Moon Bay, California, Luis Mejid, Univisión. En Half Moon Bay, California, Luis Mejid, Univisión.